Ya estamos de vuelta aquí, este es el canal nacional de información SNI, un intento de comunicación horizontal que planteamos en tiempo real todos los días a las 6 de la tarde. Mi nombre es Willy Paz, las generales del espacio están ahí. Importante, apóyennos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon o si está en República Dominicana puede hacer su patrocinio a través de Escocia Band, cuenta corriente del canal nacional de informaciones. La cuenta, el número está en pantalla. Gracias a todos por estar con nosotros a esta hora. Les decía que ayer no hicimos el programa. Por respeto a los hechos acontecidos, la fatal muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Este espacio se encarga de comentar, analizar situaciones políticas, económicas, sociales. Quisimos mantener respeto a la familia de los hechos y la memoria de Orlando Jorge Mera, tratando de no tocar temas políticos. Teníamos el programa preparado, pero decidimos a eso de las 3 de la tarde dejarlos en paz. Las excusas a ustedes. Espero que puedan comprender ese tipo de cosas. Si usted está en cualquier parte de República Dominicana o está en cualquier parte del mundo, puede conectarse con nosotros, plantear sus comentarios o solamente decir buenas tardes a través del chat de Canal Nacional de Informaciones CNI. También los que quieren no comprometerse y aportar sus patrocinios en el día pueden utilizar las supercadomonías o el superchat aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son. Vamos, tenemos que empezar empezar, aunque yo no voy a hacer juicios de valores, pero tenemos que empezar con los sucesos del caso Orlando, que en paz descanse. Ha sido un hecho trágico, sorprendente, perturbador, que ha conmocionado casi a la totalidad de los dominicanos. Un hecho que la justicia se debe encargar de esclarecer, de buscar causas, motivos, circunstancias que provocaron la muerte de este joven a un dirigente político y ministro de Medio Ambiente. Hoy, al mediodía, pues se le hizo una misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional. Vamos a ver parte de esto. Gracias. 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 Bien, eso fue hoy, pero ayer el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, daba a conocer al país de manera oficial los sucesos acohecidos en el Ministerio de Medio Ambiente. En nombre del gobierno y del presidente de la República, Luis Abinader, expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia Mera Villegas por el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Esperamos que Dios les brinde la fortaleza necesaria para sobrellevar esta terrible pérdida. El gobierno y el presidente quedan a disposición de la familia para lo que puedan necesitar. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Oportunamente, seguiremos compartiendo más información. bien, destacar de esa intervención de Homero Figueroa, que paradójicamente se equivocó al momento de decir que el señalado como homicida de Orlando Jorge Mera, pues estaba recluido en Medio Ambiente cuando estaba en otro lugar, cuando estaba en una iglesia del sector Renacimiento, el Distrito Nacional. Cualquiera piensa sin audito, yo me imagino que con el impacto de la información, mucha de esta gente era amiga de Orlando y entonces no tenían sus cabezas bien puestas. Si usted ve a Homero, que normalmente es un hombre seguro, no importa lo que hable, se le ve vacilante ahí, me imagino que la conmoción, el impacto de la información, pero se equivocó al momento de decir que el homicida hoy pues estaba en Medio Ambiente y no en la iglesia. No estaba a manos de las autoridades en ese momento que lo dijo. Una hora después, pues se entregó a la procuradora astunta Jenny Berenice. Esa es la información acabada. Siguiendo con el tema, el sacerdote que entregó al homicida, pues fue hoy a la Procuraduría General de la República y allí conversó con las autoridades. Lo interrogaron Jenny Berenice y otro procurador. En ese caso, el padre cuando salió fue literalmente acosado por la prensa, cosa que yo creo que le molestó y solamente atinó a decir, digan lo que ustedes quieran. Le prometo que la última pregunta que le voy a hacer, después que le termine. ¿De qué actitud le voy a ir allá? No, solamente el rol, padre, como hombre, como representante de la iglesia. Estaba nervioso. Nada de esto lo compromete, padre. Su rol como representante de la iglesia lo agotó ayer, padre. ¿Usted cree que usted hizo un trabajo? ¿Por qué el silencio, padre? ¿Cumplió con su deber como sacerdote de escucharlo a una persona? El silencio es una manifestación. ¿Cómo interpretarlo, padre, ese silencio? Para no especularlo. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes son periodistas? ¿Interprétenlo como ustedes quieran? No, padre. No, padre. Queremos escuchar sus palabras, padre. Para no especular, simplemente queremos escucharlo. Usted tiene por lo menos que hablar con decencia. Usted es un hombre de Dios, supuestamente. ¿Por qué, padre? ¿Pero que sea a través de usted? Estoy aquí. ¿Por qué a través de usted, padre? ¿Hay algún vínculo? Lo conocía. Lo conocía. Merece el perdón, hijo de Dios. No se sienta acosado. No se sienta acosado. No lo vamos a hablar. No se sienta acosado, señor. ¿No puede hablar? No voy a decir nada. Lo que tenía que decir ya lo vi. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, ¿cumplió usted con su deber como sacerdote de escucharlo? Edison, adelante siempre. Como lo haría cualquier sacerdote. Venga, brevemente. Y lo vamos a respetar. Brevemente. Simplemente queremos escuchar la opinión de un... Bien. Usted dirá, bueno, atacará uno u otro. Los periodistas, usted puede pensar, bueno, lo están acosando. Bueno, ese es el trabajo de los reporteros. Tratar de buscar la información. En este caso, pues, no lo lograron. Por una sencilla razón. Si el acusado de asesinato, o el sospechoso de asesinato, porque hasta que no... El Ministerio Público no formó de cargos, no va a ser acusado. Eh... Se confesó con el cura. El cura no va a decir eso, porque es el... Cuando usted se confiesa a un cura, es usted ante Dios. Eso es lo que plantea la religión. Y él no se lo va a decir a otra persona, por más que lo ataque. Está la balanza. La prensa y la religión. Bueno... Vamos a un cambio. Vamos a seguir con el tema. Vamos a ver qué pensó el presidente de la República o qué piensa sobre el caso.